A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo se calculamos, cómo se va, porque si van a bailar un gozón. ¡Maricón! ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Vamos a bailar un poco, vamos a bailar, vamos a bailar. Ya se cansaron. ¡Vamos a bailar! 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 Un, dos, tres. y no y 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